Hoy amanecimos desvelados, abusamos del alcohol, del alcohol Fue la desvelada más hermosa, quiso perder mi adicción, mi adicción De tomar, de abusar, sin medida de ti, del alcohol La fusión perfecta, de la mezcla correcta, tu amor y el alcohol La voz de tus uñas por toda mi espalda, mordiste mi cuello, me hiciste vibrar Déjame decirte que estando en la cama, eres más traviesa, con copas de más Yo no sé, si esté bien, pero quiero invitarte a tomar Yo quiero emborracharte, a la cama, llávate y no lo tomes a mal Yo pones tu cuerpo, yo pongo el champán A ver un alto que lo vayas pensando, mija Ahí estamos, al vivo Hoy amanecimos desvelados, desvelados de pasión, de pasión Traigo la resaca de caricias, pero tengo la adicción La adicción, de tomar, de abusar, sin medida de ti, del alcohol La fusión perfecta, de la mezcla correcta, tu amor y el alcohol La voz de tus uñas por toda mi espalda, mordiste mi cuello, me hiciste vibrar Déjame decirte que estando en la cama, eres más traviesa, con copas de más Yo no sé, si esté bien, pero quiero invitarte a tomar Yo quiero emborracharte, a la cama, llevarte y no lo tomes a mal Yo pones tu cuerpo, yo pongo el champán